Bueno, bueno, acá en el taller super máquinas automotriz especializándose en motos, generadores, power washer, compresores, eléctrico de gasolina, boogies, golf cart, joiner, motos chinas, chopper, deportivas, cualquiera que sea de gasolina, acá nosotros se la arreglamos. Estamos arreglando una Yamaha YZ426 que podría ser en otro país, la 450. Le vamos a reparar el motor. Hablando en términos de otro país, yo me encuentro aquí en Arizona, Phoenix, Arizona. Acá estamos localizados, próximamente estaremos abriendo un taller nuevo en Guatemala. Primeramente Dios, el 2018 estará nuevamente el taller. Vamos a hablar del término de otros países. Si ven acá la moto está todo para la verga, pero... Ya cuando esté armada, les voy a mostrar las imágenes paso a paso, por lo mismo porque va a llevar un poco de tiempo. Están atentos a un video, suscríbanse. Si quieren saber algo, si ustedes quieren reparar sus motos, suscríbanse a mi canal, me van preguntando, preguntando cómo hacerlo. Y pueden hacerlo ustedes mismos para no gastar. Así que, un gusto servirles y cualquier problema de moto que tengan, no importa en qué lugar, pregúntenme, suscríbanse. Me pueden encontrar en el Facebook también como SuperMáquinasAutomotriz o el Brian. Y aquí en el YouTube. Suscríbanse para más videos y no le hace. Arre pues. Arre pues. Arre pues.